El objetivo principal del programa del desarrollo del trampolín durante todo el año es básicamente estimular ese deseo por crear proyectos que sean más grandes que uno y luego poder proveer las herramientas para que puedan gestar a través de estrategias de comunicación, estrategias de plan de acción, ejecución y poder llevar a cabo una magia que es materializar las ideas. El objetivo es poder imaginar, tener una visión y de esta manera a través de un proceso de acompañamiento con una red de expertos poder llevarlo a cabo y hacerlo realidad.